¿Qué es el taller de Corte y Corrección? Hoy les voy a mostrar algo muy, pero muy interesante, un hallazgo realmente que el Espíritu Santo hizo que yo me diera cuenta de algo que les va a venir muy, pero muy bien, tanto a coordinadores de taller como también a ustedes, escritores en formación. E incluso a los escritores ya formados les puede venir muy, pero muy bien este programa. ¿De qué se trata? Miren, es muy sencillo. Nosotros estamos trabajando un cuento de Cristian Fonoya, un cuento excelente, una imaginación descabellada, bien, pero bien, bien acorde con la situación. Él tiene un personaje llamado Felipe, este que está acá, que el tipo tiene una situación totalmente pesadillesca, alucinante, pero el tipo no está alucinando, las cosas están pasando de verdad. Entonces, cuando terminamos de trabajar, Marta Sánchez, recién entrada del taller de Colombia, o yo, que yo hablaba de un discurso indirecto libre o un discurso directo, indirecto, decir, ¿qué es eso de los discursos? Entonces, bueno, ustedes ya lo saben, tenemos un programa que ahí les muestro la tarjetita, ya no, mira, está poniendo en la caja de cambios del buen narrador, se llama haciendo, está explicado todo. Brevemente vamos a mostrar por medio de estos ejemplos qué significa cada cosa, pero vamos primero, primero de todo, al discurso directo. Vamos a empezar por acá. Discurso directo es aquel que reproduce textualmente el pensamiento del personaje, y quiero aclarar que este tema del discurso indirecto libre tiene mucho que ver con la tercera persona, no con la primera. Estamos en un narrador que utiliza, digamos, la metáfora que es el narrador, utiliza el punto de vista para mostrar las cosas desde tal o cual personaje. ¿Cómo podemos poner los pensamientos de ese personaje? De tres maneras. La más sencilla de comprender es esta. Se dijo, lo que dice acá, se dijo, no puede ser cierto, pero ¿qué otra cosa hay acá que no sea la misma y corpulente realidad? Esto, todo esto está sucediendo, es una verdad inobjetable. Bueno, a la larga este discurso es un poco latoso, un poco aburrido. ¿Por qué? Porque si uno lo pone a pensar al personaje todo el tiempo, se empieza a confundir el cuento en tercera persona con un cuento en primera persona. Por ejemplo, no puede ser cierto, pero ¿qué otra cosa hay acá? Se dijo, ¿no? Dos puntos. Esto iría entre comillas. Nosotros no las usamos las comillas, no las recomiendo porque son elementos que distraen el ojo. Pero para que lo entiendan es como decir, como dijo el general San Martín, dos puntos, serás lo que debas ser o si no, no serás nada. Bueno, esto es decir, el personaje piensa, ¿no? Se dijo lo mismo que equivale a decir, pensó. No puede ser cierto, pero ¿qué otra cosa hay acá que no sea la misma y corpulente realidad? Esto, todo esto está sucediendo, es una verdad inobjetable. Bueno, y a mí me viene muy bien. Entonces, bueno, ahí es donde se nota la idea de la primera persona confusa, ¿no? Porque uno dice, bueno, es un discurso directo. Acá podría estar diciendo, se dijo, Pedro es un buen alumno, supongamos. Y ese Pedro es un buen alumno es una tercera persona. No confundir estilo directo con primera persona. Pero puede ser que a la larga de tanto usar este discurso directo, el lector piense, pero ¿esto es un cuento escrito en tercera persona o en primera? ¿Por qué no me lo contaron directamente en primera? O sea, el discurso directo, le decís, ¿entonces es mal usarlo, Marce? No, no es que sea mal usarlo. Hay que usarlo en su medida y armoniosamente, como decía un famoso general. En el contexto determina cuándo usarlo y cuándo no. Con el discurso indirecto pasa exactamente lo mismo, pero es un cuento más complicado. Fíjense, Felipe se descubrió pegando a laridos. Es lo mismo, pero escrito en discurso indirecto. Se dijo que no podía ser cierto. El discurso indirecto es que cuando vos tenés un personaje y en lugar de mostrar lo que el tipo piensa, como recién se dijo dos puntos no puede ser cierto, vos, que sos el narrador, le decís al lector, este señor se llama Felipe y se dijo que no podía ser cierto. Por eso se llama indirecto. No va directo como el otro. Se dijo que no podía ser cierto, pero después se preguntó qué otra cosa había ahí, que no fuese la misma, el corponente de realidad. Consideró que eso, todo eso estaba sucediendo y además decidió que era una verdad inobjetable. Bueno, hace un momento que ya no nos alcanzan más los verbos de pensar, ¿no? Se dijo, ya equivale a pensó. Y después se preguntó lo mismo, se preguntó a sí mismo. No tengo más verbos para poder decir lo mismo. Consideró, decidió qué. Entonces acá uno llega a la conclusión de que el discurso indirecto, y es más que aburrido, es imposible describir todo un cuento así. Llega un momento que más va a parecer una especie de resumen del cuento, no el cuento en sí. Pero la vividez está puesta en el discurso indirecto libre. ¿Qué es eso? ¿Por qué indirecto? Indirecto, por un lado, porque no es directo, no es lo que está pensando el personaje directamente. Y libre porque se llama, y porque carece justamente de estos verbos de pensamiento, llamémoslos así. Si los verbos dicendi son los verbos de decir, por ejemplo, en los diálogos, ¿no? Hola, dijo fulano, hola, murmuró, gritó, todos verbos de decir, estos que son verbos de pensamiento se deben llamar verbos putandi, ¿no? Nada que ver con la situación en Ucrania y Rusia. Pero verbos putandi, ¿por qué? Porque, bueno, puto, puta, putaui, putatum, significa en latín pensar. En todo lo que tiene que ver con el pensamiento, aquella famosa frase de los alumnos de latín, ego puto in orto meo, significa simplemente ego puto in orto meo, yo pienso en mi jardín. Así que esto debe ser los verbos putandi, ¿no? Esos verbos de pensamiento ya no te alcanzan, ya no te alcanzan, y cuando no los tenés sos libre de ellos. Entonces, por un lado indirecto y por el otro lado libre. A ver, vamos a ver el ejemplo de ver en qué consiste eso. Fíjense, no van a encontrarse el estilo directo textual de lo que el tipo piensa, y tampoco van a encontrarse, se preguntó, ¿qué? ¿Cómo se hace? Felipe se descubrió pegando a laridos. No podía ser cierto, pero ¿qué otra cosa había ahí que no fuese la misma y corpulenta realidad? En realidad, eso, todo eso, estaba sucediendo, era una verdad inobjetable. Esto es maravilloso, porque no tenés ningún defecto de las contras del discurso indirecto, aquello de que se te podía convertir en algo muy latoso, y el discurso indirecto, aquello que realmente ya decís, bueno, no me encanta más veros para contarle a la gente qué está pensando el personaje, lo tengo resuelto con esto formidablemente. Este recurso es una maravilla. Es, digamos, la herramienta fundamental que usa un narrador para poder contar las cosas desde el punto de vista del personaje sin tener que decirle a cada rato, Felipe pensó que, etcétera. Por ejemplo, no podía ser cierto. Acá, como lo decíamos acá, se dijo que no podía ser cierto. Fíjense la agilidad narrativa que uno gana aprendiendo el discurso indirecto libre. Es maravilloso, corre como la sal. Y la conclusión es que llegamos con la puta gente, bueno, la puta gente, esto es un chiste privado, no lo voy a contar, pero les mando a esta maravillosa gente, les mando un abrazo muy, pero muy grande, del grupo de las diez, ¿no? El jueves a las diez, con el discurso indirecto libre no hay modo de aburrir al lector. Esto es lo fascinante. Si estamos comparando al sistema, este sistema con una caja de cambios, esto equivale, el discurso indirecto libre, equivale a poner en quinta velocidad y llegar a Mar del Plata sin ningún obstáculo, en la misma velocidad, en tres horas y media, cuatro, directamente. Ningún problema. No tiene ninguna contra. Eso es lo que les quiero decir. Al margen, la sabia distribución, armoniosa distribución del discurso indirecto libre, de saber cuándo decir algo en estilo directo, pensó, este tipo está loco, por ejemplo. Eso, o se dijo que ese tipo estaba loco. Depende, depende. Siempre el contexto. Pero lo que sí les digo es que, escribiendo el discurso indirecto libre, el mundo interior del personaje se ve patente frente a los ojos del lector. Da la impresión de tener una especie de micrófono puesto en el cerebro del personaje sin lo aburrido del discurso directo. Alguien dijo, si le sirve esto, puede ayudar mucho, alguien dijo que se trataba de una primera persona disfrazada de tercera. Miren qué maravilla, ¿no? Es interesante. Ahora bien, ¿qué pasó con esto? Ustedes después repasen esto viendo el programa de los, está muy visto en el canal, el programa de los discursos directos, la caja de cambio le citó. Pero apareció Fernando Bravo, que dice, ojo, muy buen novelista, tiene una novela en nuestra colección, diuroteca elegida, Balcones, que es excelente, ¿no? Dice, sin último, Marcelo nunca me va a entrar en la piedra que soporta mi cuello. Yo le digo, mira, no es tan difícil, pero hay una cuestión, bueno, acá en Manuel Callejas, narrador de Honduras, puso un aplausito, bárbaro. Y acá aparece Alejandro Varal, y ustedes conocen a Alejandro, miren, ya tenían preparado esto, el sub-taller literario. Muchos de ustedes son miembros de la audiencia de mía y de la audiencia de Alejandro. Alejandro, de paso, les cuento que también data ser. Acá tienen el, síganlo, yo Twitter prácticamente no uso, pero también lo pueden buscar en YouTube. Apareció Alejandro, que es miembro de nuestra comunidad, y, bueno, me dice, a mí me cuesta uno y la mitad del otro, o sea, me cuesta mucho explicar el discurso indirecto. Hice un video que fue el peor de mi fracaso. La gente me dice que lo veo, pero igual vienen al taller y no lo entienden. Si tenés uno en qué hora es específicamente el tema, después pasame al link, Marcelo, así los dedico. Bueno, acá Marina Di Marco dice excelente, es totalmente cierto. Yo le contesto a Alejandro, mira, es una pavada. A mí también me costaba enseñarlo, hasta que me di cuenta de una cosa que tuve delante de mis ojos durante toda mi carrera, y es esta. Agarré el ejemplo del discurso indirecto, ¿se acuerdan? Que el que estaba lleno de pensó, se dijo qué, etcétera, y simplemente quitarle todos los verbos de pensar. Y listo, verificado, y vas a ver qué tontería tan funcional y pedagógica. Vamos a probarlo. Eliminen, con la imaginación, voy a leerlo yo, pero ustedes acá han marcado los verbos de pensamiento y después los eliminan. Felipe se descubrió pegando a Laridos. No podía ser cierto, pero qué otra cosa había ahí que no fuese la misma y corpulenta realidad. Eso, todo eso estaba sucediendo y era una verdad inobjetable. ¿Qué tal? Maru Di Marco, mi hija, que también da taller como Florencia y Nomi, dice, no me podía creer, no era carita de asombro, porque nunca le hablamos de esto. Yo le puse mi gran secreto revelado. Lo que pasa es que hace relativamente poco que descubrí esta situación. Maru dice, tremendo, no querés ser mi papá. Laura Echeverry, que es alumna de ella, pone unos cuantos aplausos, gracias. Flor, mi otra hija, dice, excelente ejemplo, muy acertada conclusión. Él consideró, o él además decidió, pueden cansar un poco, y aún poco, son los más hinchas pelotas que uno puede leer. Aparte, te quedás sin verbo, lo pensábamos recién. Bueno, me estoy despidiendo ahí, brillante, dice Flor, bueno, se ríen un cacho, que se yo, Alejandro Barávales. Acá está el programa que les digo, acá Flor Di Marco, mi hija, porque el taller de corte de colección es una familia, y no solo porque sea mi hija biológica, hay una cantidad enorme de talleristas, gracias a Dios somos más de 100 en todos los talleres que tenemos, y funcionamos como una comunidad. acá le está pasando a Flor Di Marco, Alejandro Barávales, le está pasando el programa del que les decía la caja de cambio. Alejandro, en la explicación me puso, es brillante, qué sé yo, bueno, bárbaro. La verdad que Manuel Ayes Callejo también capo, me pone, Alejandro, bueno, recontento a todo el mundo, así que en conclusión es excelente, la cuestión es entonces, muchachos, es muy sencilla, para ustedes como coordinadores del taller expliquen esto, expliquen el discurso directo libre, y después muéstrenle cómo eliminando los verbos que tienen que ver con el pensamiento, con el suponer, el considerar, el evaluar, el sopesar, y qué sé yo, eliminenlos y se quedan con un discurso indirecto libre, así de sencillo. Les sirve a ustedes como coordinadores del taller y también a los escritores en formación, ¿cómo hago para pasar esto a estilo indirecto libre? Tacho, 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 y listo. Decía Anton Shekhov, saber escribir es saber tachar. Muchachos, si les gustó, like, compartir, suscribirse. Muchas gracias por todo, soy Marcelo Di Marco y de paso los invito a participar en nuestros talleres. Búsquennos en este WhatsApp. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!